Cada uno de nosotros va a enfrentar una eternidad algún día y Jesucristo es esa esperanza que nos da vida. Yo no sé cómo viniste hoy en este día, pero quiero que sepas que Dios te ama y que Dios tiene un propósito para nuestras vidas en el mensaje que vamos a escuchar hoy. Yo quiero animarte hoy a que sepas de que puedes salir victorioso de tus tentaciones en tu vida. Venga, cantemos al Señor, juntos con todo el corazón, libres hoy somos por su amor, Celebremos que Él vive Venga, confiados sin temor Al gloro de su amor Dejen las cargas y el dolor Celebremos que Él vive Tres, a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz celebamos Dándole gloria al Rey Vengan, confiados sin temor Vengan, confiados sin temor Corran, al trono de su amor Dejen, las cargas y el dolor Celebremos que Él vive Es, a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz celebamos Dándole gloria al Rey Es, a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz celebamos Dándole gloria al Rey Al Rey Declaremos su grandeza Disfrutemos su presencia Olvidemos la tristeza Y exaltemos al que reina Es, a sus pies Es, a sus pies El lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez Nuestra voz celebamos Dándole gloria al Rey Y otra vez Nuestra voz celebamos Dándole gloria al Rey Al Rey, al Rey, oh te alabamos Señor. Al Rey, al Rey, oh te alabamos Señor. Nos abraza, nos da propósito, nos abraza con su amor, nos sentimos amados, encontramos su presencia que llena cada necesidad de nuestras vidas, pero recordemos que es un llamado a seguirle toda la vida, toda la vida hasta el final. Dice el libro de Hebreos que somos hechos participantes con Cristo en su salvación con el propósito que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza o nuestra fe que teníamos al principio. Y hay momentos en nuestra vida en que vamos a ser sacudidos por el temor, por la duda, por nuestro mismo pecado, que nuestro corazón tiende al pecado a menos que lo sometamos a Cristo. Y que necesitamos recordar que somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado una nueva identidad y que la vida cristiana no se vive automáticamente en victoria espiritual. Muchas veces vemos las exhortaciones en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis que dice el que saliere vencedor y nos habla de la necesidad de perseverar, que somos hijos de Dios, pero que somos llamados a perseverar, a quitarnos la ropa de la vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva humanidad o de la nueva mujer creada a la imagen de Dios, al nuevo hombre creado según Dios conforme a la justicia y santidad de la verdad. Hoy vamos a ver la vida de otro hombre que es muy prominente en la Biblia. Hay tres personajes muy importantes en el Antiguo Testamento. Abram, el padre de la nación de Israel, el padre de la fe. Después tenemos a Moisés que Dios usó para liberar al pueblo y tenemos al rey David. El rey David fue un hombre que todos conocemos por la historia de David y Goliat, ¿se acuerda? Que siendo un jovencito, Dios había desechado al primer rey de Israel que era Saúl por su desobediencia, por su pecado. Y Dios envió al profeta Samuel a buscar a una familia, un hombre que se llamaba Isaí. Y pasaron uno por uno sus hijos y él vio a uno Eliab alto, fuerte y dijo, de seguro que este es el ungido de Dios, el rey. Y Dios le dijo, no mires las apariencias, Dios, el hombre ve las apariencias de afuera, no te dejes llevar por la vista de tus ojos, pero yo veo el corazón. Y no había ninguno de sus hijos que era la persona indicada. Y le dijo, ¿tienes algún hijo? Sí, tengo uno, uno, el más joven está ya pastoreando las ovejas, mándalo a llamar. Y ese era el ungido de Dios. Y David es llevado a llevar comida a sus hermanos y había un pueblo muy malo que se llamaban los filisteos, que estaban retando al pueblo de Dios con el deseo de conquistarles, de robarles su comida, de esclavizarlos. Y Israel se tenía que defender, estaban en guerra. Y salió un hombre muy alto, muy alto, aproximadamente, se cree que medía casi tres metros de altura. Un hombre gigante, imagínate un basquetbolista muy grande, todavía un poco más grande. Y era un hombre de guerra. Y retaba con insultos y con burlas al pueblo de Israel. Y dijo, si alguno de sus soldados me vence a mí, nosotros les serviremos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y David cuando escucha eso dice, ¿quién es este filisteo pagano que ni conoce al Dios Todopoderoso para retar a los ejércitos del Dios vivo? Y se presenta y le pide a Saúl que él quiera enfrentarlo. Dice, pero si eres solo un muchacho, dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre y las enfrentaba. Y cuando había un oso o un animal salvaje que atacaba a las ovejas o un león, yo lo defendía y salía al encuentro para defender las ovejas. Y David era muy bueno en utilizar lo que se conoce como la onda. Utilizaba este medio para disparar una piedra a alta velocidad, a kilómetros por hora. Y era exacto en su tiro. Y eso es lo que usó sus fortalezas y se presentó con una valentía tremenda. Dice, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, quien te entregará hoy en mi mano. Siendo un jovencito. Y David enfrenta a este gigante, agarró la onda. Ahora sí que muy bueno para agarrar la onda, David. Tiró a ese gigante, cayó, le quitó la espada, le cortó la cabeza y tuvo una gran victoria. Y Dios empezó a elevar a David. Y lo levantó desde cero, desde las ovejas, desde el redil de las ovejas y lo llevó a grandes lugares. Y hay momentos en la Biblia en donde vemos que David tenía un corazón muy bonito, muy noble para Dios. Y vemos por qué Dios dijo al inicio de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero luego lo vemos batallar en su vida. Y vamos a explorar hoy uno de sus más grandes fracasos en la vida del rey David, que nos sirven de advertencia cada uno de nosotros para nunca confiarnos y pensar que no necesitamos constantemente depender de Dios. Yo quiero animarte hoy a que sepas de que puedes salir victorioso de tus tentaciones en tu vida. Todos somos tentados. La palabra tentar significa que somos probados en nuestro ser, en nuestra obediencia a Dios. Es probada cuando tenemos la oportunidad de desobedecer. La tentación es que muchas veces tenemos ganas de decir sí sabiendo que debemos decir no. Es como cuando estamos a dieta y sabemos que nos comemos una bolsa de chips y saboteamos toda la dieta, nos pesamos en la balanza el día siguiente, ya subimos un kilo o una libra por habernos comido esa bolsa de chips o ese pastel que no deberíamos. O cuando el doctor te dice, cuida tu nivel de azúcar, tu glucosa, la diabetes, cuídate. Y de repente hay un cumpleaños y hay un pastel de tres leches riquísimos saturado de azúcar y tú dices, híjoles, quiero, pero no debo. Tengo ganas, pero sé que me va a hacer mal. Deseo comer este pastel, pero sé que me voy a arrepentir. Y hay una lucha y todos nosotros en nuestro diario vivir como cristianos enfrentamos tentaciones porque tenemos en nosotros una naturaleza pecaminosa que se inclina al mal, que el pensamiento y el corazón del hombre es de continuo al mal. Y ya como hijos de Dios cristiano sabemos que debemos vivir en otra realidad, en la realidad que somos hijos de Dios, en la realidad que hemos sido santificados en Cristo, apartados del mal, en la realidad que Dios nos llama a seguirle, a tomar la cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Sabemos lo que es correcto, sin embargo, muchas veces caemos y hacemos lo que es incorrecto. Y es una lucha en la vida del cristiano toda la vida hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y de ti depende, de tu obediencia a Dios, qué tan firme te vas a mantener. Y yo quiero animarte a que no cedas a las tentaciones en tu vida y que hay momentos que tienes que contar las consecuencias de lo que estás a punto de cometer. Hay momentos en que Satanás te va a tentar y te va a poner el pecado en charola de plata. Quizá tiene mucho tiempo que dejaste el alcohol, que no has tocado una botella, que el Señor te ha dado victoria y de la nada viene un primo que no veías de hace mucho tiempo de tu país o llega un amigo que no veías, te da mucha alegría verlo, eras compañero de parranda, te da mucha alegría, qué pasó compadre, qué pasó mi brother, cómo estás, y estás con él. Y de repente, ven, te invito a comer, te pido una cervecita, dos cervecitas, por favor. Y de repente pruebas eso y te acuerdas del pasado y Satanás te tiene así en la red. Y dices, ¿qué voy a hacer? Voy a aceptar para no hacerle el fuchi a mi, o despreciar a mi amigo, o a mi jefe en mi trabajo, o hay ocasiones en que quizá el matrimonio va mal en tu casa con tu esposa o con tu esposo como mujer, y de repente llega un nuevo compañero de trabajo o una compañera de trabajo o una vecina, alguien que te cae muy bien, muy bonita, la ves y dices, híjoles, es que está bien guapa, está bien guapa, y luego habla muy bonito. Y mi esposa, no, ya tuvo tres hijos, ya engordó 40 libras, 20 kilos, ya no se ve igual que cuando me casé con ella y que hice un pacto que le iba a amar, que me desvivía por ella, y ahora la veo con más arrugas, y esta tiene la mitad de los años de mi esposa, y como que parece que me hace ojitos, y pues sentí bien raro por dentro cuando me habló esta mujer. Ahora, ¿cree que a ninguno de nosotros nos puede pasar eso? A todos nosotros nos puede pasar eso, porque somos humanos, no somos de madera, no somos de palo, no somos de piedra, tenemos emociones, sentimientos, ojos para contemplar y ver algo que es bonito, ¿sí? El asunto es qué vamos a hacer cuando llegue esa hora de la prueba. Yo quiero animarte en este mensaje, que lo guardes en tu corazón, no solo para hoy, esta semana, y también todos los que nos ven en las redes. Cada semana no solamente somos los adultos que estamos aquí presentes, la iglesia que tenemos entre 400, 500 personas, o los adultos que están aquí, sino que somos alrededor de, pues por lo menos más de mil personas en las diferentes plataformas, ven este mensaje semana a semana en distintos países. Y estoy seguro que Dios tiene un mensaje para aquellos también que se conectan. Ayúdanos a compartir estos mensajes que son de bendición. ¿A cuántos les bendijo el mensaje de Elías de no derrumbarte cuando estás pasando por situaciones difíciles de la semana pasada? Amén, ¿les bendijo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Señor, este mensaje lo necesita escuchar otras personas? Ayúdenos, hermanos, a compartir eso, porque es la manera que la palabra de Dios se expanda. Hoy que sales de este lugar, recuerda y di, de verdad, no lo compartí. Es un mensaje muy bonito que puede ayudar a personas que lo necesitan. Y ve a tu muro y comparte ese mensaje o mándaselo a tus contactos en WhatsApp o en alguna de las redes sociales, porque hace la diferencia. Nunca sabes cómo un mensaje puede tocar la vida de alguien que lo necesita. Mira, vamos a ver la vida de David, pero antes vamos a reflexionar lo que dice Jesús en Mateo 26, 41, dijo Jesús, estén alerta y oren. Y es lo que queremos hacer hoy. Tener, desarrollar unas antenitas de vinil como el chapulín colorado que nos demos cuenta y detectemos cuando estamos en peligro. La Biblia nos dice que debemos vivir alertas y debemos estar, ¿en qué manera? En oración, en comunión con Dios, hablando con el Señor todo el tiempo. Dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla de la carne, no está hablando de la carne asada. Está hablando de la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Que en un momento dado podemos explotar con un enojo cuando nos enojamos por algo que puede pasar una chica guapa y los hombres voltearla y pensar qué bonita está. La naturaleza pecaminosa está en nosotros a pesar de que somos hijos de Dios. Y así como un avión, tú dices, ¿cómo es posible que un avión vuele? Es imposible. Si yo salto, me caigo. Ahora imagínate un avión con miles de toneladas que pueda volar, o no sé, cientos de toneladas. Además, un avión que pueda volar y desafiar la ley de la gravedad es porque tiene la ley de la aerodinámica y tiene los mecanismos necesarios para que ese avión desafíe la ley de la gravedad y se eleve por los cielos y no se caiga. Bueno, el cristiano es como ese avión, es pesado. Y en tus propias fuerzas te vas a caer, te vas a pegar. No vas a poder volar en tus fuerzas. Pero si te vistes de la herramienta que dice Romanos 8, que es el poder del Espíritu de Dios en ti, si te mantienes en una vida alerta y en oración, vas a desafiar con la ley de la aerodinámica, la ley de la gravedad. Vas a desafiar con el Espíritu que habita en tu vida porque te rindes al Señorío de Cristo y tienes comunión con Dios, la ley del pecado en tu cuerpo que te esclaviza a pecar. En primera de Corintios 10, 12, dice el apóstol Pablo, si alguien piensa que está firme, ¿qué dice? Tenga cuidado de no caer. Y eso es lo que nos vamos a desafiar al ver la vida de David. Mira lo que decía en segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1, dice, en la primavera cuando los reyes salen a la guerra, David envió a Joab, que era el capitán de su ejército y era su sobrino también, hijo de su hermana de David, Sarvia. Dice que envió a Joab y al ejército. Sin embargo, David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. David como rey, era su responsabilidad ver por el bienestar del pueblo y él podía haber salido a la guerra, pero se quedó, se quedó en el palacio. Dijo, no, pues él ya había visto muchas guerras. Había salvado a Israel muchas veces. Dijo, no, pues ya como que aflojó o se enfrió en su constante compromiso con Dios y nos muestra que, aunque hemos servido al Señor, mira, puedes tener a un entrenador de fitness, a un hombre muy musculoso, marcado en sus músculos, que entrena todos los días una o dos horas, hace cardio, hace pesas, va a correr, y tiene un cuerpo envidiable, se alimenta bien. ¿Qué pasa si ese hombre, de la noche a la mañana, dice, ya no más, y empieza a llenarse de papitas de McDonald's, de Burger King? Dice por ahí, ¿no?, que dice, tu ropa dice Calvin Klein, pero tu cuerpo me dice Burger King, dice alguien. Empieza a comer y empieza a comer pizza y empieza a descuidar su cuerpo, deja de hacer ejercicio. ¿Tú crees que automáticamente va a continuar con esa salud que tiene y ese fitness que tiene en su cuerpo? Claro que no, lo va a perder, ¿verdad? Y si el cristiano fuerte se descuida y empieza a consumir pecado y empieza a dejar de orar y empieza a leer la Biblia, pasa lo mismo, nada más que a nosotros sí se nos nota en el cuerpo. Espiritualmente, solamente Dios conoce cómo te ves por dentro. Entonces dice que David descuidó sus responsabilidades como rey, se quedó en Jerusalén y dice el verso 2, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, ahí estaba en la cama dormido, ¿no? Y subió a caminar por la azotea del palacio. Ahora, David no se levantó esa mañana diciendo voy a pecar, ¿sí? No, yo me levanto de la cama así porque me quedé y no fui a la guerra y yo voy a matar a un hombre, voy a cometer adulterio. No, es que estoy planeando pecar. No, David no, nada más David estaba estaba paseando en el palacio solamente desde la azotea. Dice que mientras miraba la ciudad, hermano, para que no ande usted de mirón, vio a una mujer muy bella que estaba bañándose, ¿sí? Se cuenta el sacerdote que estaba en el camión, ¿no? Y el camión se movía de un lado al otro y estaba agarrado y de un lado estaba una mujer que no estaba nada agraciada, no era nada bonita y del otro lado había una jovencita súper bonita, muy agradable de ver a los ojos, de verla y estaba ahí y decía, Señor, líbranos de la tentación y luego cuando se iba al lado bonita decía, más no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? A veces podemos manipular las cosas de Dios a nuestra conveniencia y es que Dios me la puso, hermano, no sabe, conocí a esta muchacha y mi matrimonio ya estaba muy mal y Dios me la mandó. Hay gente que todavía le achaca a Dios el pecado. Bueno, dice que vio una mujer muy bella. Es fácil resistir la tentación. Dice, no, es que yo en una ocasión tenía todo para avanzar ahí con una muchacha en el trabajo o con una vecina y yo me mantuve firme, hermano. ¿Y qué tal? ¿Estaba bonita? ¿Te gustaba? No, estaba fea, pero me mantuve firme. Pero la cosa que hacemos cuando nos encontramos una belleza y dices, es que es una oportunidad de mi vida de poder hacer algo, de darle un beso, de noviar, de conocerla, y está bonita. Ahí es donde se muestra el carácter y la obediencia a Dios. Cuando la mesa está tendida para que peques, pero tú decides, sin que nadie te lo obliga, sin que nadie te ponga una pistola en la cabeza y te diga, no lo hagas, tú decides y dices, no lo voy a hacer. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque yo entiendo que Dios me ama, que Dios es celoso de sus hijos, que Dios quiere que les sirvamos y yo sé que la paga del pecado es muerte. Tengo ganas de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Dios quiere ese tipo de hombres valientes y mujeres valientes para Dios. Y sabes una cosa, nadie que se ha abstenido del pecado se ha lamentado después y dice, híjole, es que hice, tenía todo para pecar y no lo hice. Pero sí ha pasado que las personas que aprovechen la oportunidad en charola de plata que el diablo les presenta, que después cuando son traspasados por muchos dolores, consecuencias del pecado, dicen, daría todo lo que pudiera si tengo que dar 10 mil dólares, si tengo que sacrificar algo valioso para mí, para no caer y no repetir ese momento del pasado porque ya sabe todo lo que les provocó en su vida. Porque hermano, te tengo noticias, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero lo que Dios te da, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Vale la pena, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mientras mirabas a la ciudad, vi una mujer muy bella. Cuidado con el ocio. Cuando no tengo nada que hacer, y pues a ver, como no tengo nada que hacer, me pongo a surfear mi teléfono, de repente ahí me encontré a una ex, se llama ex porque está ya fuera de tu vida, exit, ya salió, no tienes que andarla volviendo a buscar. Y hola Martita, ¿cómo has estado? Estaba pensando en ti. Vi tu foto y me acordé. ¿Sí? Cuidado con eso. Estás dando pie y lugar a Satanás en tu vida o también la mujer, ¿no? Hola Mario, ¿cómo estás? Pues yo aquí estoy en Seattle. Ya estoy casada. No soy feliz con mi viejo, pero estoy casada. ¿Sí? Y luego les mando una foto así. ¿No? Sí. ¿Sí? Y tiene que ser de arriba para abajo. ¿Sí? Hay gente que hace eso. Y así, pues si lo ponen en público que no se lo manden al ex, ¿no? Cuidado con el ocio. Ocúpate en vivir en la voluntad de Dios porque en la voluntad de Dios hay vida, hay bendición. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate en la exhortación. ¿Cómo le exhorta a la gente que necesitas? ¿Conoces a alguien que necesita ser exhortado ahorita? Que quizá ya tiene unas semanas que no viene a la iglesia y que dices, hermano, ¿cómo has estado? Estoy preocupado por ti. Ora por él. Ora por ella. Llámale. ¿Cómo has estado? Te hemos extrañado. No te olvides que Dios te ama. No te olvides que lo que el mundo ofrece no se compara con Dios. Te estamos esperando aquí. Si hay algo que podemos hacer, cuentas conmigo. Eso que yo te estoy diciendo, yo lo he hecho muchas, muchas veces con gente que tiene tiempo que no veo. Y a veces pasa un año y dos años y todavía me acuerdo y les mando un texto y oro por ellos. Ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ejercita el don que recibiste. Pero Dios te ha dado dones, ¿sabías? Tienes que descubrirlos y tienes que ejercitarlos. No te puedes quedar solo sentado en la iglesia. Tienes que servir a Dios. Si no estás sirviendo en un ministerio, ve al centro de conexión de nuestra iglesia, escríbenos en Soy Nuevo y di quiero servir en un ministerio. Busca un ministerio donde servir para que Dios use tu vida. Dice, ejército en el don que recibiste. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Pues cuidado, hermanos, porque vemos que David vio una mujer bella bañándose. Mientras miraba la ciudad, vio una mujer muy bella. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu corazón. ¿Se acuerdan de esa canción? Con cuidado mis ojitos al mirar. Con cuidado mis oídos al oír. Porque Dios arriba está y el todo mirará. Con cuidado mis ojitos al mirar. De niños chiquitos, ¿no? Y los niños hacen así. ¿Sí? Pero sabes una cosa, aunque es una canción de niños, deberíamos cantarla aquí todos. Porque se le aplica, desde el niño se le aplica al viejón de 74 años, viejo verde, que está volteando a ver a la jovencita. Se aplica a todos. Y a las mujeres también. Con cuidado tus ojitos al mirar. Con cuidado mis oídos al oír. ¿Qué es lo que atesoras en tu corazón? ¿Dónde estás pasando tiempo? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque de eso se va llenando tu corazón. Y dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que abunda en tu vida, vas a caer en pecado fácilmente. Si estás consumiendo cosas que no agragan a Dios, vas a caer redondito porque estás alimentando esa parte de tu vida pecaminosa. El pecado encuentra algo que cautiva nuestra mente o pensamientos. Ya sea un pensamiento interno que te dan ganas de pecar o una situación externa que te estimula a pensar y a desear lo que es prohibido o lo que sabes que no debes hacer. Oh, yo me voy a vengar. Sí, me voy a divorciar de mi esposa, de mi esposo. Sí, y si le llamo un texto a esa novia, a ese novio que tuve. Oh, o si le hablo bonito a esta persona que me llama la atención, sentí muy raro por dentro cuando me hablaba y siento que puedo ser compatible. Pues podrá ser muy compatible, pero ya escogiste esposa. Ya escogiste esposo. Nadie te lo obligó a casarte ni te puso una pistola y te dijo te casas porque te casas. A lo mejor uno dice, sí, hermano, a mí sí me pusieron la pistola del suegro. Bueno, eso ya es otra cosa, pero la mayoría de la gente no es así. Tú lo escogiste, tú lo escogiste y fue hasta que la muerte lo separe. Todo comienza con un pensamiento interno o externo. Dice en Santiago capítulo 1, cada uno, ahí estás tú, hermano, y ahí estoy yo, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, deseos que no son correctos, que no son santos, que no vienen de Dios, que son destructivos, lo arrastran y seducen. Nadie se va a dar cuenta. Tú tienes necesidades. Total, todo el mundo lo hace, lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, tú dices, ok, voy a hacer caso a este deseo y puedes estar de novio o de novia y caer en dormir antes de tiempo en vez de esperar el tiempo de Dios y tu corazón se engancha, tu corazón se conecta con esa persona y luego cuando no funciona, estás desgarrado, destrozado o te pasan una enfermedad. Dios sabe por qué da sus leyes y por qué creó la sexualidad para ser, aunque todo el mundo no le haga caso y diga, pues es que tenemos necesidades, Dios es sabio y Dios diseñó la sexualidad y el cuerpo humano para vivir esa sexualidad en el matrimonio, para poder disfrutar y para poder engendrar vida y construir una familia que es la mezcla del ADN de ambos, de ti, de tu esposa. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, ¿qué hace el deseo? Engendra el pecado. Una vez consumado, da luz la muerte. Imagínate, estoy diabético, ya no me quedan mis pantalones, hasta les tengo que poner aceite para que entren, el cinturón dice, cada rayita del cinturón, aquí dice, continuará. Y el doctor me dijo que cuide mi azúcar, la glucosa, porque me puede afectar o que no coma ciertas cosas de carbohidratos y pan y que no coma mal porque tengo la presión muy alta. Pero yo, de repente veo una comida buenísima y la Coca-Cola bien fría, mejor para que les digo y tortillitas, y dice, híjoles, o una hamburguesa con grasa así escurriendo, ¿a quién se le antoja? No, ¿verdad? Y las papitas, y dices, es que tengo ganas. ¿A quién no le da ganas? A todos nos dan ganas a veces. Pero sabes que lo vas a comer y lo comes y dices, ay, qué rico, se disfruta en ese momento. Pero a los cinco minutos ya te acabaste la hamburguesa, ya la dejaste disfrutar a los cinco minutos. Y después te das cuenta que te sientes, en inglés dicen bloated, ¿no? Te sientes como lleno, como la panza inflada, y de repente te aprieta el pantalón y es incómodo, ¿no? Y de repente te das cuenta que te sientes mal, mareado, vas al doctor y tienes la presión en 180 sobre 100, altísima, ¿no? Y dice el doctor, necesita usted una pastilla abajo de la lengua porque le puede dar a usted un ataque, tiene que cuidar y ponerse en orden su régimen de alimentación. Y algo así es. ¿Piensas en eso? ¿Sabes que no está bien? Tus deseos te arrastran y seducen y tienes la opción de decir no, no, o sea, tengo ganas, pero no, no. Hay cosas, hay comidas ricas que no son esta comida mala y que puedo disfrutar también. Dios ha creado cosas buenas también mucho más sanas que puedo disfrutar. Voy a comer eso aunque me muero de ganas de comer esto. Y si lo haces, venciste la tentación, ¿no? Pero si caes en la tentación, te seduce, te arrastra y que da a luz el pecado, cometiste, comiste lo que no deberías haber comido y estoy hablando de una persona que tiene problemas, ¿no? Que debe cuidarse. No estoy diciendo que comer una hamburguesa sea pecado, por favor, no saque de contexto mis palabras, pero todos hemos estado en esa lucha por nuestro peso, nuestra salud, la mayoría, no todos, pero muchos lo han enfrentado y ¿qué pasa? Que después, algunos da a luz literalmente la muerte. Hay mucha gente que se ha muerto por falta de disciplina, ¿está de acuerdo conmigo? Un ataque cardíaco que no deberían haber muerto, hoy deberían estar vivos y podrían haber vivido 20, 30, 40 años más. No murieron porque Dios los entregó a la muerte, murieron porque se descuidaron. Bueno, en el pecado espiritualmente pasa lo mismo. El pecado da a luz la muerte. En el adulterio, poco a poco se empieza, nadie dice, ay, a ver, te ofrezco una copita, ándale compadre, una copita, no pasa nada, éntrele. Este es agua, no es copita. ¿Y qué pasa? Nadie dice, voy a ser un borracho tirado un día. Cuando le ofrecen a los jóvenes una droga, nadie dice, ahora le entran a la marihuana, échate uno. Nadie piensa, algún día voy a ser un drogadicto que voy a estar tirado en una calle así. Se nos partió el corazón a mi esposa y a mí porque fui a una cita médica en Tacoma y vi a una jovencita, yo creo que tendría unos 25 años y pasamos cerquita de ella con el carro, yo creo que como a un metro de distancia y la vimos muy bonita su cara pero la vimos tirada en la banqueta toda la espalda de atrás desnuda en el piso y pues estaba drogando. Nos partió el corazón porque pensamos ella es la hija de alguien, ella podría ser mi hija algún día porque un ser humano cae en esta esclavitud y en este pecado que destroza la vida. Salí de mi cita médica y la encontré tirada en la banqueta con su boca chorreando así, pegada al cemento de la banqueta, su boca así, sus pies en la calle y su boca en la... Y dices, ¿qué tiene que hacer una joven bonita que tenía una vida por delante destruyendo su vida así? y había unos guardias de seguridad viéndola porque se veía muy rara. Espero que no haya muerto de una sobredosis de droga. Me tocó ver esto la semana pasada y yo tenía ganas de hacer algo, no sabía qué hacer. Es algo que rompe tu corazón y te das cuenta que el pecado da luz a la muerte. Yo te aseguro que esta jovencita no comenzó siendo una drogadicta, comenzó juntándose con personas que no debía juntarse, el que en un momento bajo de su vida tomó una mala decisión. Nadie que, ninguno de los alcohólicos de hoy día o de los drogadictos se vieron y dijeron, yo quiero ser alcohólico y drogadicto cuando sea grande. Todo comenzó poco a poco, paso a pasito. Es como las ranitas que meten en el agua, le prenden el fuego, dicen, qué rico y se empiezan a chapotear, qué agusta está esta agua, como que está calientita, muy sabrosa y al ratito se dan cuenta y el agua está hirviendo y se mueren. Y así comienza el pecado. El pecado da a luz la muerte. Bueno, David envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabeh, hija de Eliam y esposa de Urias Elitita, uno de tus valientes que te sirve, David. Guapísima, pero esposa de Urias Elitita. David podría haber dejado pasar, ay, qué muchacha tan guapa, está muy bonita, viéndola desde el palacio, la deseo en mi corazón. ¿Pero qué hizo David? ¿Ahí quedó todo? No, pecado no es que como hombre una muchacha te llame la atención y te mueve el tapete como decimos. El pecado es que pasas, la viste y dijiste, wow, estaba bien guapa o traí una minifalda o traí un short, me llamó la atención porque somos visuales los hombres, sé que no está bien, señor, perdóname, pero si tú agarras el carro y te das la vuelta y vuelves a pasar, eso es pecado. Entonces vemos que envió a alguien para que averiguara, se enteró que era casada y ¿qué hubieras hecho tú? Ah, no, es casada, es casada, no puedo tener nada con ella porque es casada y luego Itita sirve en mi ejército, perdón, este Urias, el Itita, sirve en mi ejército, él es muy valiente y jamás le haría eso a uno de mis hombres porque es una falta de lealtad. Dice, así que David envió mensajeros, todavía envió otros mensajeros para que la trajeran, ese es el problema con el pecado. Que en tu corazón empiezas a contemplarlo y dices, ¿qué pasa si le hablo? ¿Qué pasa si pruebo? ¿Qué pasa? Total, ¿quién se va a dar cuenta? Tengo ganas. Así que envió que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Ella no tenía mucha oportunidad de decir no, era el rey de Israel con sus soldados, casi como una violación, como que la conquistó, le dio perfume, no sé qué le habrá hecho, le habló bonito y era el rey, no podía negarse. Durmió con ella. Satisfizo su deseo sexual, David, de acostarse con una mujer que no era suya, que no le correspondía. ¿Tú crees que Dios pasó por alto de esto? Este David es el que compone el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré por largos días. Y compone Salmos, hermoso, 73 Salmos, un hombre con un corazón y un respeto profundo a Dios. ¿Qué pasó con este hombre de Dios? ¿Tú crees que si a David le pasó somos inmunes nosotros de algún día soltarnos de la mano de Dios y hacer una burrada y una tontería? ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros somos inmunes. Ni los pastores, ni los líderes de jóvenes, ni los líderes de alabanza, ni los líderes de grupos de vida, ni los que sirven a Dios sinceramente somos inmunes. Y esto está aquí en la palabra para advertirnos de la necesidad cada uno de nosotros de vivir una vida rendida al Señor y de estar checando nuestras emociones, nuestros deseos, las tentaciones que tenemos en nuestro corazón. La tentación siempre apela a un deseo que justificamos como una necesidad y puede basarse en una necesidad real que busca ser satisfecha pero de manera equivocada. Todos nosotros somos seres sexuales, todos tenemos una sexualidad, ninguno de nosotros es un ser asexual, vamos a tener inclinaciones sexuales, tentaciones sexuales, y ahí es donde entra el traer sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a vivir la sexualidad dentro del matrimonio, los jóvenes enfrentan un reto más grande pero todos tenemos una sexualidad y la sexualidad te puede llevar a pecados horribles que lastiman tu corazón, enfermedades, es un asunto muy vergonzoso en la vida de una persona. En Mateo 4, 1 al 3 vemos que Jesús fue tentado por el diablo después de orar y ayunar por 40 días Jesús tenía hambre, tenía una genuina necesidad de querer comer y Satanás apeló a esa necesidad de Jesús para que Jesús hiciera lo que Satanás quería, interrumpiera ese tiempo y le dijo, se le acercó el diablo y le dijo, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, haz mi voluntad porque tienes hambre, tienes hambre Jesús, Satanás apeló una necesidad y quiero que sepas que cuando seas tentado Satanás va a apelar a genuinas necesidades en tu vida, me siento solo, me siento sola, tengo un amigo con derechos, una amiga con derechos, total, pues uno tiene necesidades, mi esposa a veces no tiene intimidad conmigo más que una vez cada dos meses dice alguien de repente o mi esposo, yo tengo necesidades que ella no está satisfaciendo, entonces es justificado que yo busque por fuera lo que no me dan en mi casa, en vez de hablar con la esposa, resolver el problema y decir, yo tengo estas necesidades en mi vida y esto me conecta contigo y la esposa te dice, sí, pero ni siquiera me has hecho caso, estamos peleando, yo no puedo tener intimidad contigo si no hemos arreglado la situación, pues vayamos a consejería, que ella entienda tu necesidad, que tú también entiendas la necesidad de ella, que trabajen en la relación, la resuelvan, pero no, tú justificas y dices, bueno, al cabo no me lo dan, no se va a enterar, no se va a enterar, tarde o temprano se enteran, sí, lo que se hace en escondidas casi siempre sale a la luz, entonces, hay una necesidad, necesidad de valor o reconocimiento, yo voy a ser envidioso y orgulloso y voy a hablar mal de los demás a sus espaldas para echarles tierra, para brillar yo, tengo una necesidad de valor o reconocimiento, tengo por eso, tengo vanidad, orgullo, envidia, porque tengo necesidad de sentirme valioso, es que yo exploté, azoté la puerta, la rompí, le pegué, la empujé, lo empujé, le di con un escobazo, dice la hermana, y qué pasa, que dices que me hizo enojar, yo tenía la necesidad de vengarme, de sacar mi enojo y lo justificamos, oh, es que hice una tranza por ahí en el trabajo, no se dieron cuenta o mira, pues Dios me proveyó un negocio donde tengo que vender ahí una hierbita, pero pues el Señor me proveyó, porque sabe que tengo necesidades económicas y pues uno tiene que hacerle la lucha para sacar, avanzar en el dinero y a mí me dijeron que el que no tranza no avanza y yo quiero avanzar en la vida, pues voy a transar porque tengo necesidades económicas, o tengo necesidad de compañía, me junto con ella, con él, tengo necesidad de intimidad emocional o sexual y generalmente las tentaciones apelan a una necesidad real, pero lo que tenemos que hacer es decir Señor, ¿cómo puedo satisfacer esta necesidad de valor que tengo? Señor, tengo un enojo, tengo ganas de decirte que lo elimines, no que lo ilumines, que lo elimines Señor, pero ¿sabes qué Señor? Yo sé que esto no está bien, que tu palabra nos habla, que tenemos que entregar esas cargas, eso Señor, tú hazme justicia Señor, ayúdame y uno tiene que decir qué es lo correcto, qué haría Jesús, qué nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer porque yo he entendido que el plan de Dios es mejor que mi plan, que si yo lo hago a mi manera voy a sacar mi coraje o voy a satisfacer esta disque necesidad en este momento, pero voy a terminar súper, súper, súper mal. Nunca el que peca dice qué bueno que cometí adulterio, fue la mejor decisión de mi vida haber cometido adulterio, esa tentación que tuve que se me hizo sabrosa caer en ese pecado, nombre, fue la mejor decisión de mi vida, nadie va a decir eso, todos los que caen en un pecado contrario a la voluntad de Dios, tarde o temprano, dice la Biblia, cuidado porque sus pecados, ¿qué? los alcanzarán, así que cuando tú dices no, está siendo sabio, aunque vencer la tentación es decir no, cuando por dentro quieres decir sí, pero tú dices no, porque me baso en valores y en principios de Dios y no en mis emociones, ni lo pienses, ni lo pienses, entretener la idea de la tentación lleva a consumar el pecado que destruye nuestras vidas, no cedas, el pecado trae consecuencias, mira, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias y que continúa haciendo David, dice tiempo después, Betsabel envió a decir a David estoy embarazada, entonces David envió un mensaje a Joab, mándame Urias elitita, así que Joab se lo envió, el pecado tarde o temprano sale a la luz, ¿sabían eso? Generalmente, generalmente se descubre, lo que se hace en secreto se conoce en público y, y qué habrá pensado David, híjoles, me salió mal, la embaracé, wow, y es uno de mis hombres, qué va a pensar el pueblo en Israel y luego la ley de Dios dice que los adúlteros sean apedreados, yo soy el rey, pero la ley dice que seamos apedreados, en qué lío y en qué bronca me metí y ya no le he vuelto a ver a Betsabel, fue una noche, dormí con ella y ahora resulta que me sale con sorpresa y me sale que está embarazada, ¿qué hubieras hecho tú? El pecado puede crecer y hacerse más grave. David tenía la opción de confesarlo, arrepentirse y decir pues que se haga lo que se tenga que hacer, la regué, fallé, acepto mi responsabilidad, pero no, la mente empieza a idear, mi esposa no se tiene que enterar, mi esposo no se tiene que enterar de esto que pasó, mis papás no se tienen que enterar, ¿no? Y el pecado empieza a acrecentarse y dice que cuando Urias llegó porque lo mandó a llamar, David le preguntó cómo estaba Joab, hola Urias, ¿cómo estás? Oh rey, dice qué honor que me trae a su presencia, sí es que sé que eres un hombre valiente, gracias por lo que estás haciendo en el ejército y Urias, sé que has trabajado muy duro en proteger al pueblo de Israel, quise que vinieras unos días y ve a tu casa, disfruta a tu mujer, ve con ella, después vuelves a la guerra, ¿qué quería hacer David? Pues seguro va a dormir con Bezabé, en nueve meses después va a decir, ah mira, voy a tener a mi hijito, a Urias Jr., ¿no? ¿Cuál? Era David Jr., pero pensaba que iba a ser Urias Jr. Entonces dice que ve a tu casa a descansar, qué lindo, qué considerado, ¿no? Ahí tú ves maquinando la maldad, ¿no? De tapar, de la astucia para el mal. Incluso le envío un regalo a Urias, apenas este dejó el palacio. Sí, te abusé de tu mujer, pero te mando un regalito, ¿no? Ve con tu mujer. Y sabía que Bezabé no tenía que decir nada porque pues iba a ser algo muy vergonzoso, se iba a saber, los adúlteros eran apedreados, pero Urias no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. No le salió su plan a David. Qué hombre era Urias, ¿no? Para decir, no, mis compañeros están ahí en la guerra, estamos con heridas, luchando con un pueblo que quiere esclavizarnos, yo no puedo entrar, disfrutar a mi mujer, estar en mi casa cuando mis amigos están allá luchando, no puedo. Y se quedó con la guardia real. David lo invitó a cenar. Qué lindo David, ¿no? Qué considerado con este soldado. Y lo emborrachó, lo llevó un pecado, ¿no? Yo he escuchado de alguna iglesia por ahí, hace tiempo atrás, hace años atrás, que uno de los que estaba en la alabanza o en la batería invitó a otro joven que estaba tocando la guitarra y lo invitó a llevárselo a un lugar indebido. ¿cómo es posible que en la misma iglesia que estamos aquí para alabar al Señor alguien corrompa a otra persona? Dice la Biblia, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que haya tropiezos. Dice, pero hay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos. Mejor le fuera a ponerse una piedra de molino, amarrarse al cuello y tirarse al mar por la responsabilidad que va a tener que nunca nuestra vida sea piedra de tropiezo a alguien. No se toca a la gente de la iglesia. No se seduce a la esposa de alguien más. No se pide prestado con la intención de no pagar nunca. No se invita a una persona de la iglesia más débil a que vaya a un lugar de pecado, porque estamos aquí y Dios quiere un pueblo santo para Él. Ahora vamos a fallar, si quieres falla ya tú solito y ponte a cuentas con Dios y date cuenta que el pecado destruye, pero no te lleves a otro entre las patas en tu pecado, porque vamos a dar cuenta a Dios. Y lo emborrachó y le dijo que aún así no logró que Urias se fuera a casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio con la guardia real. Entonces David dijo me rindo, ok, tengo una carta Urias, qué bueno que viniste estos días, por favor entrégasela al general de nuestro ejército a Joab de mi parte una carta sellada que no podía romper los sellos y abrir porque pues le costaba el cuello a Urias como quieras le iba a costar, mejor lo hubiera abierto y hubiera descubierto, pero no, le lleva y le dice a Joab aquí acabo de venir con mi señor el rey y le manda esta carta, Joab la abre y le dice mira lo que dice, se la dio a Urias para que se la entregara, llevaba a Urias en sus manos su propia sentencia de muerte, la carta le daba las siguientes instrucciones a Joab, pon a Urias en las líneas del frente más violento donde la batalla sea más violenta, luego retrocede y deja que lo maten, ¿qué habrá pensado? ese es el hombre que dijo el señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pasos me hará descansar y a veces la gente cuando es traicionada por alguien en la iglesia o por alguien que fue pastor y cayó en pecado la gente dice no, ya no más yo no creo en las iglesias no creo en los pastores no creo en los líderes la iglesia está llena de hipócritas déjame decirte que la iglesia está llena de gente frágil de gente que la riega de gente que falla pero que hay muchos que sirven a Dios y que buscamos servir al señor con temor reverente no somos perfectos pero buscamos le puedo decir de frente que en 20 años de casado nunca he cometido adulterio que nunca he hecho algo vergonzoso con alguna mujer que no sea mi esposa porque buscamos agradar al señor porque sabemos que es una responsabilidad grandísima servirle al señor ahora todos fallamos muchas veces dice el libro de santiago nos podemos enojar y le decimos señor perdóname señor trago mis emociones ante ti tenemos diferentes áreas pero hay de pecados a pecados hay pecados que son más graves que otros y nunca te desilusiones del señor por la gente del señor que cae en pecado porque la biblia nos habla de falsos líderes la biblia nos habla de hombres que sirvieron a Dios y que cayeron y por eso dice la biblia el que cree estar firme mire que no caiga el que sabe quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por ellos y el que reconoce que este mundo no nos ofrece nada comparado a lo que Cristo nos da y el que conoce la palabra de Dios y la ha leído se da cuenta que sus ojos están puestos en Jesús el autor y consumador de la fe y no vas a dejar que una situación así te desilusione del señor porque el señor mismo nos ha advertido que estas cosas van a pasar David hizo algo terrible horrible y dice la biblia que sucedió así como como David lo pidió y Urias elitita murió junto con varios soldados israelitas que culpa tenían estos soldados del pecado de David que culpa tenía Urias que no había hecho más que servir y ser fiel a Dios ninguna culpa estamos de acuerdo nada fue el pecado que llevó a esto entonces yo quiero animarte iglesia a que cuando tú seas tentado para caer en pecado que renuncies al pecado antes de que tu pecado crezca que sepas que el pecado escala y rara vez se queda en un nivel bajito que el pecado destruye al que lo practica y destruye a los demás cuando tú pecas cuando yo peco lastimamos a nuestra familia las amamos a la gente que nos ama más y a la gente que amamos más el pecado no es para jugar es cosa seria delante de Dios mira lo que la progresión del pecado primero la vio a Betzabe ahora fue pecado haberla visto iglesia si o no luego envió averiguar fue pecado enviar averiguar pues si ahí ya fue pecado grave o pecado no tan grave pues fue grave por lo que las intenciones pero todavía no se había cometido el pecado estamos de acuerdo y luego que pasó envió a traerla y después que hizo se acostó con ella y luego intentó cubrir su pecado y mandó matar a Urias te das cuenta así empieza conocí una chica mi matrimonio no está bien me habla bonito tengo ganas de conocerla más no aléjate aléjate huye sal corriendo de ahí porque el pecado lleva cosas graves y cuando Natán llegó el profeta y le dijo a David mira lo que le dice por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada le contó la historia de un hombre que tenía mucho dinero y muchas ovejas y ganado y fue y le quitó la única ovejita que tenía un hombre que la amaba mucho y le dijo por qué le dijo este hombre cómo es posible que le quitó la ovejita para matarla dice hiciste lo que no me agrada le dijo Natán cuando David le dijo ese hombre merece la muerte Natán le dijo ese hombre eres tú David por qué despreciaste mi palabra hiciste lo que no me agrada has asesinado a Urias elitita usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer mira qué decía la palabra de Dios en éxodo 20 14 en los 10 mandamientos no cometerás adulterio qué decía el verso 17 no codiciarás la mujer de tu prójimo qué más decía no matarás qué hizo David despreció la palabra de Dios puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urias elitita para hacerla tu mujer jamás se apartará de tu casa qué cosa la violencia qué pasó uno de sus hijos que se llamaba Amnon vio a una de sus medias hermanas Tamar la mandó a llamar haciéndose el enfermo y abusó de ella y violó de ella cuando su hermano Absalón de Tamar se enteró fue y mató a Amnon un hijo de David violando una media hermana el otro hijo vengándolo luego ese hijo le quiso quitar el poder a David David tuvo que huir de Jerusalén porque fue un proceso en que le quiso dar un golpe de estado y Simi un hombre empezó a insultarle y a aventarle piedras y a maldecir a David cuando David iba huyendo David fue humillado jamás se apartará de tu casa la violencia hermanos valió la pena ese adulterio para David cuatro juicios que vemos en el libro de segundo de Samuel contra David su reino no llegó a ser lo que pudo haber sido dijo yo te habría dado mucho más acuérdate de eso bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes a quienes lo aman yo te hubiera dado mucho más la espada nunca se apartará de tu casa David sufriría humillación pública su hijo con Bethsabé moriría quiero terminar con unos versículos que nos van a hacer reflexionar mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Corintios 10 13 porque no les ha venido ninguna tentación que no sea humana tienes tentaciones tienes enojo quieres vengarte estás siendo tentado entrar en la amargura caer en la depresión estás siendo tentado a caer en inmoralidad sexual en hacer algo deshonesto bueno no estás solo la naturaleza pecaminosa del hombre quiere muchas veces hacer ese tipo de cosas no te ha venido ninguna tentación que no sea humana pero mira lo que dice la Biblia pero Dios es que fiel y no permitirá que ustedes sean tentados que más allá de lo que pueden aguantar más bien cuando llegue la tentación él les dará también que cosa ahora hay salida o no hermanos cuando la vio que pudo haber hecho David estaba muy bonita pero ahí se queda todo si cuando la mandó a averiguar esa esposa de Irías Elitita ah ahí se quedó todo ah no pero mándenla a traer y la mandó a traer y pues está bonita pero ahí se quedó todo te das cuenta la embaracé pero no tengo que matar a su esposo y ahí se quedó todo hubo una serie de decisiones donde dijo si quiero un paso más si quiero lo deseo lo quiero si quiero si quiero si quiero dice la Biblia que Dios nos da salidas a fin de que podamos resistir no pueden decir ah es que no tenía salida es que no tuve de otra mentira claro que puedes resistir mira lo que dice Pablo a Timoteo que hay que hacer hermanos huye que hizo José en Génesis cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir salió corriendo y hasta le quitó parte de su de su de su ropa huye más vale que digan aquí que aquí corrió que aquí quedó no pero que van a pensar los demás que importa que piensen los demás que piensa Dios que va a pensar tu esposa que va a pensar tu familia huye de las pasiones juveniles y sigue que cosa la justicia la fe el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor mira este pasaje nos da una súper receta hay tres cosas que hay que hacer cuál es la primera huir sal corriendo aunque quieras decir sí sal corriendo y di no número dos no solamente es decirle no al pecado es seguir intencionalmente en tu vida estas cosas y tercero buscar la paz con los de corazón limpio invocan al Señor ahí lo tienes huye de los deseos de pecado sigue la justicia era justo lo que David hizo dormir con una mujer que no era su esposa era justo lo que hizo de mandar a matar a Urias no sigue la justicia la fe el amor y la paz es que tengo ganas hermano de darle unas buenas para sacar el coraje que me la va a pagar no si pero dice sigue la paz la paz por eso pastor le quiero dar paz 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 no 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 sigue la paz en lo que dependa de ti está en paz con todos los hombres sigue la justicia la fe el amor y la paz cuida con quien te juntas y quien te influencia en tu vida con los que de corazón limpio invocan al Señor huye del pecado sigue al Señor su justicia la fe el amor y la paz y cuida hazlo con los que de corazón limpio invocan al Señor júntate con personas que están buscando del Señor y que si has pecado tú dices pastor pero es que cuál es la esperanza para mí hay una receta de parte de Dios leanlo conmigo en voz alta lo que dice proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia hoy es un nuevo día y Dios envió este mensaje para alguna persona aquí que tú sabes que hay decisiones que tienes que tomar cosas que tienes que decirle no hay puertas que vas a tener que cerrar personas con las que vas a tener que dejar de juntarte números en tu celular que vas a tener que borrar y contactos que vas a tener que borrar de tus redes sociales y Dios te está llamando hoy a hacer lo correcto a vivir una vida de santidad quizá alguno de ustedes está a punto de tirar la toalla con una tentación muy fuerte con alguien y Dios envió este mensaje para decirte vas a cometer una tontería detente ahora que puedes detente ahora que puedes ríndete a mí yo soy suficiente ríndete a mí detente la Biblia dice que el que se aparta hermanos alcanzará misericordia y dice la escritura dice sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes y quédate con esto en tu corazón lo que dijo Jesús estén alerta todo el tiempo y oren para qué para que no caigan en tentación porque el espíritu está dispuesto pero la naturaleza pecaminosa es débil la ley de la gravedad no se puede desafiar sino con la ley de la aerodinámica nosotros por nosotros mismos vamos a caer y cometer tonterías pero si nos vestimos de Dios y del Espíritu Santo y aprendemos a ser obedientes a Dios vamos a tener esa ley de la aerodinámica que nos permite volar porque los que esperan el Señor dice que levantarán alas como las águilas y volarán y no se fatigarán tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a decir no al pecado a rendirnos al Señor y a vivir una vida de victoria si Dios habló a tu corazón el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!